¡Suscríbete al canal! Vamos a ver si ya están los equipos listos, ahí podemos ver ya un poco cómo está el primer equipo, todavía no tienen nombre, recién se está armando y esto es porque hacemos un llamado a toda la comunidad para que armen sus equipos, estamos aquí siempre dispuestos para todos ustedes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mientras tanto vamos a esperar a ver a qué hora lanzan la partida y una vez más bienvenidos a los que están con nosotros, gracias por estar aquí. Hacerles recordar también a todos señores que estamos aquí en el stand de la Universidad Tecnológica del Perú y pueden preguntarnos para saber cómo jugar este divertido juego, este MOBA de Blizzard, como ya lo comenté. Son totalmente gratuitas las cuentas, así que si es que alguien se anima, si es que alguien está interesado, no duden en venir a preguntarnos. Y ya regresó el otro equipo señores, tenemos 10 jugadores listos de 10, vamos a ver. No estamos jugando en el mapa de los Sagrarios Infernales, un mapa sacado de la franquicia de Diablo de Blizzard, así que vamos a ver, ya les explicaremos dentro de la partida cómo se dan las mecánicas. 3 segundos señores y vamos a comenzar esta partida de exhibición. Y ahí ya podemos ver la formación del otro equipo, vemos que tienen como un suporte a Tirán de Whisperwind, Tirael también de la franquicia de Diablo, tenemos una Sagara como una Heart Push. Por ese lado tenemos a Tracer, esa asesina muy complicada que salió últimamente de la franquicia de Overwatch, mientras que el Butcher, el carnicero, va a estar como tanque asesino. Mientras que por el otro lado, ya hemos visto que las cosas se van a complicar un poco por el tema del Push. Chogal es una amenaza bastante seria para cualquier equipo, pero te limita el número de jugadores que tienes presentes en las Teamfights, así que vamos a ver cómo manejan el tema de que los presionen por alguna de las líneas. Mientras tanto, en la pantalla ya podemos ver algunas de las especificaciones del mapa. Lo que tenemos que hacer en este es activar los Sagrarios, destruir cuanto lo que se pueda para obtener a uno de los Segadores Infernales para que luche entre nuestro lado. Comienza la partida, vemos ahí a la gente que ya está probando un poco sus poderes, la coordinación de Chogal. Mientras que por el otro lado, Tracer rápidamente con ese bonito lobo que regalaron, tira él mal, perdón, sí claro, tira él con Tirante, está ahí. El carnicero también, vamos a ver si es que aparece algún tipo de gank temprano en esta partida. Recordemos también que Bala, en el caso del equipo azul, es un héroe bastante frágil, por así decirlo, siempre que no cuente con su salto para esquivar. Así que vamos a ver si es que se atreven, ahí va. Estos señores ha sido el búho tirado por Tirante. Impacta en Bala, tiene un poco de visión, no ha llegado a completar su recorrido. Mientras tanto, en la parte inferior, vamos a ver si la reina, la actual reina del enjambre, Serk Sagara, atención en la plena de mid, mucho daño sobre ese furión. No va a poder escapar, a pesar de que conectó correctamente esas enredaderas. Han sido cuatro héroes que fueron por el suporte, así que no pudo hacer mucho más. Bala se enfrenta a una línea inicial bastante pusheada. Ahí vemos ya, Sagara está empezando a apretar ahí el Hydralisk, que está también, tira él dañando. A la torre en la parte superior, atención con esa Tracer, está esperando que Shul haga su jugada. Shul reviviendo esqueletos, llegan sus compañeros, nadie le ha avisado. Va Shul tratando de escapar, mucho daño al que le infligen. Velocidad para el equipo de tira, él llega a escapar. ¡Uh! Llegó a entrar por la puerta de su base, pero las balas de esa Tracer igualmente lo impactaron. Mientras tanto, en la parte inferior, ha empezado a rotar esa Tirante. Mientras que Chogal está tratando de sobrevivir a los embates. Una vez más en la línea de mid, vemos como esa Sagara está enviando a los Hydralisk que ella genera para hacer daño. Sobre bala, que también hace mucho daño, siempre y cuando le den el espacio suficiente. Chogal muy, muy, muy dañado. Después de un intercambio de golpes, vamos a ver, no tiene pozo me parece. Creo que no tiene pozo. Recordarle a la gente que en este juego, en Heroes of Storm, no tenemos ítems. Todos los poderes están habilitados. Es en nivel 1. ¡Uh! Cuidado con ese carnicero. Bien, llegó a escapar ese Chogal. Bien, muy buena escapada. Y como les decía, no hable muy temprano. Bueno, llega esa Tracer, escapa. Mira con cuánta vida se va Tracer. Las señales no se hacen esperar. Intentan tratar de salvarla. Está Shul ahí, marca del carnicero sobre Shul. Ese Furión no puede hacer mucho. No va a poder hacer nada. Ya no tiene amarrada. Terminan asesinando también al Nigromante. Y llega a escapar esa Tracer. Muy bien, ahí está la amarrada que faltó en esos segundos. La línea de top olvidada totalmente. Y aquí podemos ver un poco los Sagrarios de los que les hablaba al comienzo. Hasta justo exactamente en este momento se activa el primer Sagrario. La gente va a poder ir a reclamar los esbirros que este Sagrario spawnee. Mientras tanto, Shul, marca del carnicero sobre Shul. Tiene mucha vida. La vida combinada de dos jugadores. Tirael enfocando sobre ese Furión. La enfocada demasiado. Ese Chobal va a tratar de escapar. Tracer lo sigue. Tracer termina destruyéndolo. Mientras que Furión se vio muy retrasado. Se quedó por querer ayudar. Muy buena amarrada. Pero la espada, el druín de Tirael, termina arrebatándole la vida a ese druida. Mientras tanto, ambos Pushers están en la línea del medio. Sagara un muy, muy buen trabajo de Pucheo. Ha elegido el talento que parte su ataque básico en tres para poder presionar mucho más. Y aquí vemos cómo está el Sagrario ya creando esos ejércitos de esqueletos, de monstruos infernales. El equipo que logre completar los 40 minions de estos primeros será el acreedor al que se va a llevar al guerrero infernal de su lado. Mucho daño sobre ese Tirael. Termina escapando. Furión se encuentra atrás. La vida de Chobal no alcanza para mantenerlo. Se quedó una vez más Furión. Muy buen ultimate impactando con esa granada de Tracer. Tracer tiene un ultimate desde el nivel 1 a diferencia de los demás. Este juego es un juego muy, muy enfocado a los objetivos, al trabajo en equipo. Todas las habilidades ya están disponibles desde nivel 1, por lo que los ganks no se hacen esperar. Sagara olvidándose de sus compañeros, que ellos se las arreglen sin mí. Está ya destruyendo la base Bala, trata de detenerla. Me parece que es una Sagara infernal, es un skin maestro. Solo lo he podido conseguir llegando con Sagara a nivel 10. Se encuentra ese Chogal y ese Shul. Se encuentran a Tirael. Está también ahí carnicero. Muy buenas embestidas de ese carnicero que está ayudando mucho a sus amigos. Terminan destruyendo a uno. Otra vez la vida de Chobal no va a aguantar. Granada por parte de Tracer. Termina escapando. La vida la está salvando. Tirael persiguiéndolo una vez más. El Druin. Velocidad para sus compañeros. El Búho, pero Tracer al final se lo lleva. No sufre mayores daños. Puede regresar en el tiempo. Tirande que es la locura. Otra vez la marca el carnicero. El Castigador de Hielo. Perdón, se me fue el nombre un momento. Ahí está el Castigador de Hielo. Ya destruyendo todo. Atención con estos Castigadores que focusean principalmente a los héroes. Después de unos segundos van a empezar a saltar sobre el primer héroe enemigo que se encuentren. Otra vez la línea superior bastante olvidada. Ahí está el salto del Castigador. Empieza a botar las esferas de hielo. Y termina cayendo. Corazoncito para recuperar la vida. Todo el equipo rojo en este caso se está decantando por la línea de Mid Tracer. Destruyendo las torres. Esa gara también con ese push impresionante. A pesar de los nerfeos que sufrió. Mientras que sus compañeros empiezan a reclutar mercenarios a la fuerza. Atención en la línea de en medio. Va, va, la, va ese Chobal persiguiendo Tracer. No creo que le salga muy a cuenta. Tracer termina escapando tranquilamente. Y ahí están los mercenarios. Esos chamanes que empiezan a convocar sus perros infernales. Mientras no eliminen al chaman van a seguir saliendo perritos. Pero la torre ya se está ocupando. Shul en este instante. Listo para tratar de eliminarlos. Vamos a ver qué hace el equipo azul. Señores, van nueve kills en total. Ah, perdón. Van diez de nivel el equipo rojo. En este caso contra un nivel colectivo de seis para el equipo azul. El nivel también es colectivo. Así que aquí todo se trata de un conjunto de acciones que van a favorecer al equipo. Ya tiene ultimate de ese carnicero. Vamos a ver cuál es el ultimate que va a utilizar, que va a elegir. Tira él también. Tracer lo comentaba. Ya tiene un ultimate. Listo desde level uno. El ultimate de Sagara no se hace esperar. La red de Orugas Nidus para transportarse con mayor facilidad por todo el mapa. Chogal ya la vio. Ahí aparece Sagara. Como lo dije, llegada de la nada. Tracer empieza a baitear a sus enemigos. Todos van tras ella. Marca del carnicero. ¡Uh! Ese horno del carnicero. Ese área de fuego que dañó muchísimo. Y llegó a escapar Chogal. Ahora, ¿quién va a pagar los platos rotos? Ha sido Tracer, me parece. Cayó por fin la heroína de Overwatch. Mientras que la lluvia de estrellas de Tirande empieza a hacer estragos en la ya dañada línea de Meats. Mucha, mucha presión por parte del equipo rojo contra sus oponentes. No quieren darles espacio. Lo que comentábamos al comienzo de la partida. Ha sido bastante, bastante complicado manejarle la cantidad de héroes en cada bando debido a ese Chogal. Y la vida no está siendo de mucha ayuda. Entra Chogal contra tres héroes enemigos. Lo ignoran completamente. Van tras el curador. Ahí está el salto de Tirael Ultimate para poder noquearlo. Está muy dañado. Ese carnicero se está escapando. Ha caído mal Furion. Tirael sigue en la lucha. Va a morir Tirael. Me parece. Muere Tirael, pero se prepara para explotar. También ha caído ese Chogal. Solamente... ¡Uy! ¡Qué buena combinación para destruir también a esa bala! Y ahora no queda absolutamente nadie del equipo azul. Solamente ha muerto Tirael y con su muerte también contribuyó a la victoria de Teamfight de su equipo. Así que vamos a ver qué es lo que hacen los chicos del equipo rojo. Y una vez más recordarles a todos muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en el GameProTour 2016 desde la FIA. Y a los que están llegando sean bienvenidos a disfrutar de este evento. Segundo Sagrario Infernal que va a ser el equipo rojo. Solo tres héroes de ellos haciéndolos. Sagara ya común. El splitpucheo de Sagara. Ahí vemos los pestlings que evitan que se acumulen grandes cantidades de enemigos. Tirael también ahí molestando por la línea para llamar la atención. Mientras que ya solamente les faltan 5, 4, 3, 2 y hasta. Ya salió. Chogal no puede hacer mucho más. Están tratando de destruir la red de Orugas Nidus. Ha salido esta vez un castigador. Me parece que es el de fuego. Así es el de mortero. Va a empezar a soltar bolas de fuego por todo lado. Vemos que mucho peligro. Acaba otra vez para Furión. Furión se está acercando demasiado a las peleas. Lo han juntado. Ahí está el castigador. Se va tras ellos. Uno tras otro. Shul muere. También Chogal solamente le queda a escapar. Bala miren dónde está Bala. Señores, se ha ido muy atrás. Ahorita la vuelven a marcar con esa marca del carnicero. Sus compañeros ya no pueden hacer mucho más. Quedan dos manejando a ese ogro de dos cabezas. El castigador empieza a soltar sus morteros para hacer mucho daño a las torres. Bala llega a la parte posterior de su base. Le saltan en la cara. Señores, no puede escapar. Marca del carnicero. Es todo. Es todo. Bala ha caído. Tracer está en peligro. Pero va a regresar en el tiempo. En unos momentos espero. Flecha de tirante que falla. También va ahí Shul. Shul se está acercando demasiado a la gente. Marca del carnicero una vez has muerto. El castigador sigue siendo de las suyas. Manteniendo a Chogal a lo lejos. Tracer con muy poca vida. Tira él también. Ahí está recibiendo mucho daño del nexo. Enemigo que ya está limpiando todo. Pero ya aparece la victoria completa. Llegan los cashras. Los mercenarios de cabras que lanzan. Desde lejos mucho daño de asedio. Está Chogal con toda su vida. No puede hacer nada. Un ultimate de Chogal. O bueno, de una de las cabezas de Chogal que falla. Tira él. Tira él. Va a escapar. No llega a escapar. Mata a Chogal. Ahí va el espíritu de Tira él. Quien busca a Shul. Le hace mucho daño. Ultimate de Furión para curar absolutamente a nadie. Parece que sus compañeros murieron muy, muy rápido. Ahí está Sagara. Está escapando. Sus compañeros mantienen la línea. No quieren dejarla. Sí, van a terminar rápidamente la partida. Las dos líneas. Ahí vemos los mercenarios que reclutó Sagara. Hace unos cuantos momentos ya están pushando la línea inferior. Tracer también prefiere retirarse. La diferencia de niveles es de cuatro. Hay dos torres para el equipo azul. Y tres kills. Mientras que son 27 kills y seis. Y torres me parece para el equipo rojo. Es muy marcada la diferencia. Otra vez más mercenarios reclutados por el equipo rojo. A quien van a descubrir ahí otra vez ese Chogal. Bala desde atrás tratando de apoyar en lo que puede. Esa marca de la cazadora de tiran. De que le reduce mucho la armadura a sus oponentes. Llega Furión para curar granada de Tracer. Tracer se mete ante todos. Tracer regresa en el tiempo. Con muy poca vida pero sale viva. Horno por parte de... Oh, ese Ultimate. También por parte de Tira él. Han destrozado totalmente a sus enemigos. Solamente queda Bala que cae con la flecha de Tirande. Marca del carnicero. La alcanza, la alcanza. Sí, la alcanza. Y un golpe basta para terminar con esa cazadora de demonios. Tracer con mucho daño. Escudo por parte de Tira él. Y queda su Port Furión ahí tratando de hacer algo. Tratando de defender por el honor su base. Solicitan una mula desde la franquicia de Starcraft 2 para poder curar su base. No les va a alcanzar. Llega Chobal con esas ráfagas de oscuridad. La jalan. La traen de nuevo a Tirande hacia la pelea. Pero miren, es demasiado el daño. Tirande llega a escaparse. Furión está curando con todo lo que puede. No va a ser suficiente. O sí va a ser suficiente. No lo sabemos. Muy buen Ultimate por parte de Bala. Recién parece que están utilizando a los Ultimates. Los paró en seco. Pero están aguantando. No se sabe cómo. Mientras tanto, dos mercenarios invocadores por la línea superior están destrozando todo. Tracer ya se le cuenta. Tracer empieza a destruir todo. Llega Shul. Llega esa bala. Pero no la van a alcanzar. Tracer logra montar. Uy, marca del carnicero. Van a voltearle la tortilla. Prisión de huesos por parte de Shul. No llegó a vivir esa bala. Llegan todos sus compañeros a apoyar otra vez. Búho para no perder la visión. Tira él. Persigue amarrado. Se tira él. Chobal solamente puede tratar de defender de los minions. Zagara ya destrozó todo. Han sido menos de un minuto. Nos perdimos las acciones de Zagara. Pero ya está todo destrozado en la línea inferior. Mientras tanto, el equipo azul no puede hacer mucho más. Está tratando de sobrevivir una vez más. La mula. Tracer destrozando. Esto se va a acabar, señores. Ultimate por parte de Chogal. Jalan a Tracer. Está tratando de pegar Furion. Ultimate de Tirael. Siguen peleando. Tracer no le importa nada. Quiere acabar. Llega Zagara también para apoyar un Hydralis. Pestlings. Mientras Tirael los mantiene a raya. Y esto, señores, se ha terminado. Ha sido una abrumadora derrota del equipo azul a manos del equipo rojo. Muy buena partida, señores. Si es que hay algunas personas que quieran jugar aquí esto, tenemos todavía un rato más de exhibición de Heroes of the Storm para todos ustedes aquí en el stand de la UTP en el Game Pro Tour 2016 desde la FIA, señores. Los esperamos.